Se están presentando aquí en Jujuy los candidatos a diputados nacional para las próximas elecciones PASO. El Frente de Izquierda Unidad está conformado por el Partido Trabajador y Socialista, por el Partido del Obrero y por el Movimiento Socialista de Trabajadores, que aquí en Jujuy tendrían a Alejandro Vilca como primer candidato a diputado nacional, seguido de Andrea Rúa como segunda candidata a diputada nacional, dentro de lo que es el Frente de Izquierda, que tiene su candidato a presidente, que es Nicolás del Caño, y de vicepresidenta a Romina del Pla. ¿Puede haber modificaciones en lo que resta para definir las listas? No, en el Frente de Izquierda no hay nada que sea sorpresivo, desde el punto de vista de que ya es un frente consolidado y que en todo el país ya hemos ido presentando los distintos candidatos, lo mismo aquí en Jujuy, como usted decía, con Alejandro Vilca, a candidato a primer diputado nacional, dentro de la fórmula presidencial de Nicolás del Caño. Bien, ahora, ¿cómo sigue el proceso? Luego, ¿qué tienen que hacer ustedes? Mira, este es un proceso interno y está todo informatizado. Es que se hace la carga de los candidatos y otros trámites internos, pero que está todo informatizado. Y después, el día martes, se hace la presentación en papel en el juzgado electoral.